¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos aquí? Y gracias por nos acompañar aquí por este momento de un evento De primeras ahí, a ver qué tal sale Seis Cinco, ahí, vámonos Vamos a ver qué tal nos va, la gente va yo creo que a viñedos, ¿no? La mayoría Vamos a caer allá, a ver qué tal sale, para empezar Un poquito más tranquilitos esta Esta partidoria Tengo una rola en la cabeza que no me la puedo quitar, güey A todos nos ha pasado eso, ¿no? Lo bueno que la rola que tengo en la cabeza es una que me gusta Lo bueno es cuando tienes una que puta la odias, pero ahí la traes Afortunadamente no es el caso, ahí veía a alguien con paracaídas Ya no veo a nadie por aquí Entonces, no, no, sí, 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 sí veo gente ahí Uy, sí, que hay mucha gente Vaya, no está aquí nada para construir, güey Acá hay mucha gente, acá hay mucha gente Güey, rápido Mucha gente aquí, güey ¿Dónde está? Ahí había gente Aquí tenemos escopeta XM8, muy bien, muy bien, ok Vamos a agarrar, vamos a ver lo que tenemos aquí abajo Me gustaría encontrar el escudo, la verdad No, no hay escudo, pero hay un poco de materiales Ok También voy a hacer un propulsor Por si las moscas Ahí está uno Ok, me lo eché, me lo eché Aquí está otro No se muere Ya no lo veo Vamos a echarle una bombita ahí ¡Ay, güey! ¡Cambia, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Córate, güey! Bien, 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 bien Ok Necesito escudo Ok, aquí tenemos otro cohete Perfecto Faka, faka Yo quiero escudo y no me da esta madre Ok Ok, ahora, ¿dónde está este? Ahora, para saber dónde está ¿Se fue? ¿Se quedó? ¿O qué hizo? Oh, ya está, creo, ya está ¡Pero dale! ¡Eso! Creo que era el que Con el que estaba echando el tuve, ¿no? O no Quiero agarrar su luz Porque creo que trae un franco O algo así Y yo lo quiero Escucho un dron Pero no sé si sea mío Tranquilo, güey Sí, sí, es de mi compañero Sale Viste escudo Ya limpiamos esta zona Al parecer Ahí hay más escudo Mi compañero está revisando el área Yo diría que te curaras mejor Pero, pues A lo que mejor te parezca Ok, salimos victoriosos De esta zona Bien Escudo Dame escudo Por favor Ya voy Cuatro cofres Que abro Veinte mil casas Que visito Y nada A ver ¿Qué me puedo hacer? No, no quiero aquí Queremos uno Y queremos otro De este Un asiento ¿Por qué disparas? Ay, güey Puta más Deja de atorarte En las pinches paredes Bien Un poco de escudo Eso es lo que quería Vamos a ver Que hay más Perfecto Salta Ok Por aquí había más cositas Hay más escudo Por ejemplo Hay otro cofre Y hay un asiento Entonces esta casita Es bien Uy, una torreta Aquí creo, ¿no? Joder ¿Por qué no puedo subir? Que dejo Esto Hay un revólver azul Que la gente Le gusta mucho Me gustaría Algo en que llevar Los escudos La verdad Joder Mira Ok ¿Qué más aquí? Ahora sí Hay escudo para todos Ok Recargamos Todo Y pues Vámonos ya, ¿no? Creo que ya estamos Más o menos Me gustaría que llevar El escudo Este güey Irá Uribe No lo andes manejando Ahí como a la ligera Ya vámonos Necesito materiales Así que vamos a ir allá ¿Eso de allá Que es una piedra? Sí Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a ver Vamos a ver Este material Yo lo quiero Este otro También Yo lo quiero Alguien me dispara ¿Pensar que es un bot? ¿Dónde está? Aquí Está abajo Si es un bot Entonces quiero pensar ¿Dónde? Aquí Ya que se le echa Ah, ¿no te lo echaste? Digo, ¿vos? ¿Cuánta vida tienen? Ok, ya estuvo Sale Tu material me sirve Oye, aquí hay otro Ok, ya se le echa Este güey Bien Yo voy ya Por este otro cofre Y creo que tengo Si tengo para pedir Entregas aéreas Entonces ahorita lo pedimos Ahí primero Bien Escudo y trampolín Perfecto Que me encofre Ahora Vamos a echar esta cosa Aquí Perfecto Y esperar a que caiga el drop ¿Qué me traías? Un ataque aéreo Vamos a tirarlo Por aquí No, yo no quiero esto Prefiero las granadas Ahí hay otro Bien, ese ya está abajo ¿Tengo material de osito? No Pero bueno Vamos a usarlo Para ir rápido Hola Hola chulo Espárame güey Francotirador Creo que le van a dar Por cual Las granadas Ahora si me faltaría El PSG No se que No se que Vamos 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 Aquí hay otro Cofre De alguien que se echaron Necesito munición De 5.56 Viene para acá compadre Acá te doy Viene para acá Viene para acá Sí, acá te voy a dar Viene A ver 5.56 ¿Cuál es esta? 5.56 Sale Te doy la mitad Ven Pues ven Güey Míralo A la porra Y estos ya son Gente A su madre A huevo Nos lo chingamos Buena Buena, buena, buena Voy por mis balas Güey Voy por mis balitas Dale Vente, vente Ahí hay uno Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¡Esto al lado! Lo que necesitamos Es escudo Compadre A ver si este me da Nada Hay que andar Con cuidadito Aquí Necesitamos escudo Y ese trae Exclusivos Ese es bueno Ese es bueno No veo a nadie De momento ¿Qué tal Smoke? ¿Te unes a las partidas O qué onda güey? No sé si hay Vio a alguien No Quedan 11 Necesitamos escudo Así que Hay que andar Con cuidado Con cuidado No sé Vamos a echar Esta cosa Como por ahí Vamos a ponerla aquí Esto por acá A ver si alguien Se lo echa Ahí hay alguien Joder Qué puntería De ese güey Vaya headshot Me dio Me dio ¿Estás baneado? ¿Por qué güey? ¿Qué pedo güey? ¿Dónde está este güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Yo reviso acá La zona ¿Por qué te banearon güey? Qué fechoría ¿Qué fechoría hiciste? ¿Qué fechoría hiciste? Muy bien Aquí te espero güey Vamos a poner esto aquí Ok Ok No veo naiden Por aquí Ahora De momento Nos quedan seis ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto Si cae un drop Voy a ir por él Al yolo Porque necesito Escudo Porque alguien Se metió a mi cuenta Y puso No mames güey Pero como que puso Pornografía Como puedes poner Pornografía en este juego En la imagen de perfil Algo así ¿O qué onda? Este ya tiene nivel De construcción cinco Voy a poner esto aquí Para movernos ¿Ok? A ver Espera Ok Imágenes No mames güey Qué mal pedo No veo a la gente Y yo quiero escudo Ahí había alguien güey Eh güey ¿Dónde está? Voy a poner la torreta aquí güey Fuck my life Salto No Creo que tengo que quitar esto Ajá Muy bien Ok Ok Ya ese se murió Aguas que ahí viene el otro Aguas 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 ¿Dónde está? No lo veo güey Estoy diciendo que te esperes güey Ahí voy güey ¿Dónde está? Ahí lo veo Ok Bien Esta madre güey Mira ¿Por qué te sales güey? Ah La verga Quédate aquí Mira No te muevas Va bien la partida ¿no? ¿Qué tal Eduardo güey? ¿Qué milagro que te pases por acá compadre? No te había visto ya por acá ¿eh? ¿Cómo va todo? Ok A ver Pues ya no Así Ahí hay un drop Voy a ir ahorita por él Primero agarro esto No Así Bien ¿Dónde está el que me estaba disparando? Bote mierda Aquí hay unos Aquí hay unos Se van a caer güey Se van a caer Ganamos 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 Ese güey estaba Qué buena Qué buena Estuvo buena Mi compañero ahí con el El dron Y yo con el franco Estuvo bien Estuvo bien Me gusto Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Gracias Gracias.